¡Hola! ¡Hostia! ¡Que ataca! Bienvenidos un día más a mi canal continuo. Os hayamos quedado, vale, tenemos que ir hacia allí. Y voy a comer mientras salgo porque tengo hambre, vale. Tengo para comer, sí, aquí abajo está. ¡Perfecto! Bueno, pues vamos haciendo camino, ¿no? Vamos haciendo camino hacia allí. Que estamos llegando ya, ¿no? ¡Lol! ¡Qué rápido llegamos! ¿Qué nivel será esta isla? Me pregunto, no lo sé. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Si no estoy por ir a una de multijugador, a ver si las de multijugador son de nivel 3. Porque es que no me cuadra que todas sean de nivel 1. Bueno, yo quiero acción, yo quiero, pues eso, pasarlo mal, ¿no? Quiero disfrutar un rato de eso, de pasarlo mal, de pelearme, de cositas así interesantes. Porque son las que le hacen divertido realmente. Vale, vale, listo. Vámonos, tenemos que nadar un poquito, pero me da un poquito igual. Así que vamos para allá. A ver qué nivel es, ¿eh? En serio, por favor. A ver qué nivel es. Nivel 1, nivel 1, no me lo creo, tío, nivel 1. Pero ¿por qué nivel 1? ¿Por qué? ¿Por qué nivel 1? No lo entiendo. No. Lo. Entiendo. No lo entiendo. De verdad, he cogido eso sin querer. No lo entiendo, tío. ¿Por qué nivel 1? ¿Qué le echo yo al juego para que me esté trolleando así? ¿Hola? Nivel 1. ¿En serio? ¿Otra vez? ¿Otra vez nivel 1? Pues no, no quiero yo. Me voy a probar una isla de multijugador, sí. No puede ser esto normal, que todas las islas sean de nivel 1. A lo mejor las de multijugador son las de nivel 3 o superior, no lo sé. No lo sé. Con este cambio que le han metido al juego, no lo sé. Así que lo que voy a hacer ahora mismo va a ser irme por aquí. Vale, nos vamos a ir por allí. Y vamos a ver si los mundos multijugador realmente son de nivel 3. ¿Por qué es? Porque es que si no, no lo entiendo. Si no, no lo entiendo. De verdad, no lo entiendo. Es que ya van muchas islas de nivel 1. O sea, me parece... Súper raro. Me parece súper raro, de verdad. No sé, me parece súper raro. En serio. Y no me hace ni gracia. No me hace gracia porque así no podemos disfrutar de todo lo que ofrece el juego. Porque el nivel 3 es donde se complican las cosillas. Es donde por la noche aparecen los monstruos. Al menos, antiguamente. Y me voy a dar cuenta que la figura de arriba no está muy... Muy impuesta, ¿no? Está un poquito hacia la izquierda. Pensé que estaba centrada, pero no. Acabo de ver que no está muy centrada. Mira. No está centrada, ¿no? En fin. ¿Qué se le va a hacer? Vale. Vamos a irnos... Sí. Sí. A otro mundo. Lo siento. No puedo. No puedo. No puedo. No quiero más islas nivel 1. No quiero más islas nivel 1. Quiero superiores. Quiero dificultad. Quiero divertirme. Y pasarlo mal. Obviamente. Bueno, vamos a hacer una cosa. Como puedo borrar las islas. Vale. Lo que voy a hacer va a ser borrar... Oh no, por aquí. Esta nos fue muy bien, ¿verdad? Pero es que de igual. Ya no tenemos nada ahí. Así que la podemos borrar. Sí. Vale. Podemos volver a ir ahí. Vamos a ir a una multijugador. Vamos a ver qué ocurre. Vale. A una multijugador. No sé lo que puede pasar. No sé realmente cómo funciona. Vamos a comprobarlo. No sé, pero parece como que es más grande, ¿no? No sé, no sé, no sé. No tengo ni idea. La verdad, tenemos una isla ahí enfrente. Vale. Pues vamos a ir directos. Vale. Vamos a ir allí. A ver de qué nivel es. Espero encontrar algo chungo. De verdad, algo difícil. Vale. Mapa de la región. ¿Puedo borrar este? Sí. Puedo borrarlo. Vale. Mapa del mundo es este. Ah. Esperar. Esperar una cosita. Una cosita. Extremo oriente. ¿Que podemos ir aquí? ¿Que podemos ir? ¿Que podemos ir a otros sitios? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio huevos? ¡Lol! Hostia. Pues vamos a tener que hacer eso. Vamos a tener que hacer. Sí, va. Si está Isla de nivel 1 también. Me pienso ir a otra mapa. A otra parte del mapa. Iba a decir a otro mapa del parte. Claro que sí. A otra parte del mapa. Os lo digo en serio. ¿Vale? ¿Eh? ¿Qué ha pasado ahí? No sé. ¿Ha tardado el juego? ¿Se ha medio congelado? Jugadores online. Uno. De ocho. Vale. Pues como sea nivel 1. Os lo digo en serio. Como sea nivel 1. Pienso irme a otro extremo. Sí. Sí. Porque yo estoy cansado de ver siempre esto. Estoy cansado de ver siempre esto. Y a lo mejor en las otras islas serán de nivel 1. Pero tendremos otras cositas. ¿No? Entonces. El ancla. Que nos comemos la tierra, tío. Vale. Me ha dado tiempo. Perfecto. Dime. ¿Qué nivel eres tú? No lo sé aún. Hasta que no pise la tierra puede ser. Vamos a comprobarlo. Nivel 1. Nivel 1. ¿Qué me estás contando? ¿Por qué nivel 1? Que no. Que yo me quiero ir a otro extremo, tío. Me voy a ir a otro extremo. Si se puede. No sé si es factible eso, eh. Pero si se puede. Vamos a ver qué hay allí. Porque estoy viendo que hay cositas allí. Aunque es de noche. Pero bueno. No pasa nada. Y si se puede. Prefiero hacer eso mil veces, eh. Es que si no. Vamos a estar dando vueltas en las islas de nivel 1. No vamos a conseguir gran cosa. Va a ser un fastidio. Porque no nos podemos enfrentar a cosas peores. Como bichos grandes. Golems. Super chulos. Por cierto. Son super chulos. Y no podemos porque no salen. No salen aquí. Entonces. Vale. Vamos a ver qué hay aquí. A ver. Qué hay aquí. Qué hay aquí. Nada. No hay nada. No hay nada. Abrir. Vale. ¿Lo podemos recoger? Sí. Espera, espera, espera. Recoger. Vale. Para mí. Tenemos una puerta. Muy chula. Cristales. Y... Hostia. Qué gracia, ¿no? En fin. Vale. Pues voy a hacer eso. Nos vamos a ir a otra isla, ¿no? Yo creo que sí. Sí, sí. Porque esto ya me parece un calzondeo. Sinceramente. Me parece que el juego me está vacilando mucho. Sí. Porque no puede ser que sean todas nivel 1 las islas. Que luego tenemos las cuevas. Claro que sí. Tenemos las cuevas. Pero lo que mola es ver los golems y demás por la superficie complicando toda la historia. Porque de noche con los golems no se puede salir casi. Y no solamente hay golems, sino hay lobos mutados. Hay casi de todo. Casi. No todo. Casi. Así que lo que voy a hacer es marcharme a otra isla. Sí. Vamos a hacerlo. Pero esta vez quiero ir al otro extremo. Sí. Al otro extremo. A ver si es posible que se pueda hacer eso. Que no lo sé. Lo vamos a comprobar. A ver si se puede. Porque es que esto ya me parece un cachondeo. Me parece un cachondeo. Vale. Activamos. No veo nada. Vale. Pero. Pero bueno. No pasa nada. Vale. Pues simplemente puedo volver otra vez por aquí. Y ya está. Vamos a girar a girar. No veo nada. Madre mía. Bendito mapa. Bendito mapa que llevamos. Vale. Estamos aquí. Así que nos vamos a ir a mapa del mundo. Nos vamos a ir a la región. Bueno. Extremo oriente. Vamos a empezar por aquí. Y la vamos a llamar Ghostland. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y vamos a ver que nos encontramos ahí. Ojalá. Nivel 3, por favor. Ojalá. Ojalá. Vale. Estamos aquí. Y tenemos una isla adelante. Pues vamos para allá. ¿Por qué no? Vamos para allá. Mientras tanto voy al mapa del mundo. Voy a ir a templado. Voy a eliminar esta partida. Vale. Tenemos solamente la original. Que es donde empezamos. Y nuestro mapa local. Que es este de aquí. Que bueno. Que no es tan mal. No es tan mal. No sé qué es. Sinceramente no sé qué es. Vale. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Este me gusta más. Sí. Porque aunque sea de nivel 1. Vamos a ver más cosas. Seguramente. Aunque sea nivel 1. Vale. Pero ya pues me gusta más. Me gusta más explorar algo distinto a lo que estamos viendo. Imaginaos que a lo mejor de estos árboles podemos sacar el caucho. Por ejemplo. No sé. Un suponer. Un suponer. Porque no creo ni que sea así. Pero ahora por un momento imaginaos que es así. Que podemos sacar el caucho de estos árboles. Pues sería la hostia. Vale. Estoy llegando. Estoy llegando. No sé qué nivel es. Corre, corre. El ancla. Perfecto. ¿Qué nivel eres, isla? Uh. Pensé que me había pasado algo, eh. Por lo juro se ha quedado un poquito ahí. Nivel 2. Vale. Bueno. Va. Nivel 2. Lo compro. Lo compro. Va. Lo compro. Nivel 2. Me gusta un poco más. Me gusta un poco más. Vale. Vamos a probar esto. Bueno. Así no. Así sí. A ver qué sacamos de aquí. No lo sé. No tengo ni idea. Y quiero averiguarlo. Vale. Sacamos lo mismo de siempre. Sacamos lo mismo de siempre. ¿En serio? ¿Qué me estás contando, tío? Semilla. Pero yo no quiero la semilla, tío. Yo no quiero la semilla. Yo quiero caucho. ¿Cómo les cuesta soltar ciertas cosas? Vale. Me gusta el caballo. ¡Hostia! ¡Mirad eso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso tiene una espada! ¡Yo tengo otra, amigo! No sé, no sé. ¿Qué es esto? ¿Un ramo? ¿Un ramo? ¿Para qué? ¿Cómo se hace con el ramo? No lo sé. ¡Eh! ¡Hola! ¡Hostia! ¿Qué ataca? ¿Ona? Pero... ¿Qué? ¿Eres endeble, tío? Eso no me ha gustado nada. Espada de hielo. Armadura de saqueador. ¿Y espada de hielo? ¿Qué dices? ¿40 o 45? ¿Hace daño de hielo, entonces? Frío, daño. ¿Y la mía? ¿Y la mía? ¿La mía? ¿Cuánto hace la mía? La mía de daño hace 63 y 67. Algo normal. Pero lo suyo era muy... ¿Lol? ¿Tarro de barro? No tengo nada dentro. Vale. ¿Cogemos la pildoveja para nosotros? ¡No! No me quería tumbar. Que no estamos seguros aquí. Esterilla. La recogemos. ¿Qué es lo otro que hay ahí? Eso no puedo. No puedo ver eso. Bueno, da igual. Vamos a ver. No tenía nada en el telar. Plumas. Para mí también. Qué guay. Nos hemos enfrentado a un tío. ¿Eh? A un tío. Pero ese tío. Era más débil. Madre mía. He visto una casa a la izquierda. ¿Y esto qué es? ¿Salitre? ¿O qué? Salitre. Era obvio. Así tan blanquita y todo el rollo. Oh, qué chulo, tío. Qué chulo. Otra casa. Y otro tipo. Y otro tipo. Lo único malo es que no aguantan muchos golpes, ¿no? No sé. Yo esperaba... Yo qué sé. Hola. 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 ¿Qué tal? Ah, son dos. Hostia, está macho. Hostia, 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 hostia. Me ha hecho daño, ¿eh? Joder. No sé yo el tema de... Cuchillo de hielo. No sé yo el tema de lo que aguantan, pero el daño que hacen sí que... Hostia, cuántas pieles. Todo para mí, obvio. ¿Quién me va a decir que no? A ver. Quiero ver esta cesta. Casco de saqueador u otras de armadura de saqueador. No recojo todo, ¿eh? No sé para qué me va a servir. Creo que la nuestra es mejor, pero... No. Para mí. Ya que no tenemos nada. Vale, podemos recoger la esterilla. Vale. Eh. No. Quería lo de la piel de oso. Bueno, me da igual el recojo. Todo menos coger lo de que quiero coger, ¿eh? O sea, todo menos la piel del... Ahí estaba, casi. Piel de oso. No lo puedo coger porque he cogido sin querer. Esto no río para nada. El Ramón que se emplea. Ah, amigo Benilo. Interesante. Me gusta, pero no es lo que quiero. No es lo que quiero. Gracias. Piel de conejo. Vale. Vale. Bueno. Ya me dios qué os parece esta nueva isla. No sé qué más habrá por ahí. Sinceramente. Me falta sacar el caucho. Que es lo que he dicho antes. Eh. Que moriría en contra el caucho. Puede que salga de esos árboles de ahí. No lo sé. Voy a mirarlo ahora. Dame un segundo. De este parece ser que no sale. Sale la semilla. Y para de contar. Sale la semilla y para de contar. Pero a lo mejor esos árboles de ahí enfrente tienen pinta de... Puede que sí. O puede que no. No lo sé. Vamos a ver, arbolito. ¿Tienes pinta de dar caucho? No lo sé. ¿A ciencia cierta? Pero tienes pinta. Y quiere averiguarlo. Venga. A ver si me haces un poco feliz. Por favor. Pues no quiero hacerme feliz. No. A esa semilla. A esa semilla. Y ya está. No me quiero hacer feliz. Vaya rollo. De verdad. Vaya rollo. Sí. Yo pensaba que iba a salir de ahí. Pero ya veo que no. Vale. ¿He encontrado una cueva? ¿Puede ser? No. Sí, sí. He encontrado una cueva. También. ¿Una cueva de nivel 2 la tenemos que hacer? Sí o sí. Porque... Creo que no hemos hecho ninguna. ¿O hemos hecho una? No estoy seguro. Pero tenemos que hacerla. Sí. Tenemos que hacerla. Esto está justamente aquí. Perfecto. Vale. Pues esto ya me gusta mucho más. ¿No? Esto ya me gusta mucho más. Nivel 2. A lo mejor la siguiente. Me está atacando algo. No sé el qué. Vale. A lo mejor la siguiente isla. De la región. O sea. Esta de aquí. Puede que sea de nivel 3. No lo sé. Lo comprobaremos. ¿Vale? Por el tema de comprobarlo. Y de ver las cosillas y demás. Porque eso está muy bien. Y a ver si tenemos un poquito de suerte. Al menos. ¿No? Estaría guay. En fin. Hasta aquí el gameplay de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así. Ya sabéis. Dejar un like. Compartir. Si no estoy suscrito. Suscribiros. Para estar dando mi contenido. Ya sé apoyarme. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo. Ya. Cuidarse. Adiós. 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 Adiós.